En el capítulo anterior de Titans Beast World Un templo Está hablando la lengua de mis antepasados Hermano eternidad Titans a la acción Es un latido Se llama Necrostar No se puede razonar con ella ¿Su solución a un conquistador estelar imparable es agregar a otro conquistador estelar imparable? ¿Tienes alguna sugerencia mejor, Beast Boy? Creo que sí Las Necrosporas han llegado al planeta No son sintientes, no tienen mente No se contengan Cyborg, Beast Boy, se nos está acabando el tiempo Realmente quiero confiar en ese proceso, Gar Pero tu plan es luchar contra una amenaza planetaria como una ballena Esto es el primer paso Lo que estaba pensando Bueno, en realidad no podía pensarlo Mi cerebro no era capaz Pero las balleras Minky tienen la mayor relación entre las glías y el cerebro Tuve que aumentar mi capacidad cerebral para comprender lo que tengo que hacer Puedo sentir tu miedo, Gar ¿Estás seguro de esto? Oh, para nada Esto podría ser muy malo y muy desastroso Hay una gran posibilidad de que simplemente explote Pero no es como si tuviéramos otra opción ¡Aléjate! Ella se quedaría con él Se quedará con él En su mente El cambio ha comenzado Sí Y duele mucho Aquí estoy contigo No me iré de tu mente ni de tu lado Tú estás tomando parte de mi dolor No pienses en el dolor Ni en el tuyo ni en el mío Concéntrate en lo que debes hacer Lo intento Pero siento como si nos estuviéramos desgarrando Nos mantendremos juntos ¡Gar! ¡Detente! No puedo No puedo Es demasiado tarde Yo No puedo Golpear Atrás Es un patrón Que siempre se repite Y empieza Con la desesperación No podremos Contenerlo Si la necrostal aterrizara en el océano La inundación consumirá naciones ¡Apártense! Voy a golpearlo con todo lo que tengo ¡Shark! La necrostal ha controlado a Shazam Veamos qué podemos hacer al respecto ¿Qué? Te lo advierto Esto probablemente no va a ser bonito Y entonces Llega la esperanza Sí Creo que lo tengo Oye necrostal Aleja tu antiguo y malvado culo de mi planeta Gar Eres un estar Digamos que soy Garro Y finalmente Inevitablemente El triunfo Parecía que el patrón Se repetía de nuevo Gar Puedo sentirlo La necrostal tiene miedo Mientras Beast Boy El más improbable de los salvadores Se enfrentaba a un conquistador Del tamaño De un continente Su mente y su cuerpo Se fragmentaron Era tan delgado Que controlaba un ejército De pequeños trozos De sí mismo En la tierra Gar Está funcionando Tus esporas están trepando Dentro de la gente Tomando las necrosporas Soy muy consciente De en cuánta gente Estoy entrando ahora Y ahora es increíblemente asqueroso Mejor no pensar en ello Es imposible Mi cerebro es del tamaño De un país Cyborg ¿Estamos lo suficientemente Lejos de la tierra? Sí Eso debería ser Lo suficientemente lejos Pero con el tamaño Del que estamos hablando Solo pudo darte 2,3 segundos Más que eso Y el descarro en el espacio Podría desaliñar Nuestros planetas Correcto Definitivamente Tenemos que tratar De evitar Meternos en la órbita planetaria Solo ponle nuestro camino Yo haré el resto Hazlo Ahora Un tubo boom Del tamaño de un continente Se abrió en el espacio Necrostar Saluda a la nebulosa Boomerang El lugar más frío Conocido en el universo Y Beast Boy Empujó a un Leviatán A cinco mil años luz De distancia El tubo boom De la nebulosa Se cerró de golpe Acabo de perder un brazo En el tubo boom No te preocupes Todavía tengo otros cuatro brazos Y estoy bastante seguro De que puedo regenerarlo Lo que Beast Boy Y Cyborg Lograron juntos Fue Un milagro Aún así Espero que te sientas Personalmente responsable Que no podamos celebrar Chocando los cinco Vas a tener que conformarte Con un gigantesco Choque a sus cuatro Cyborg En ese momento Los héroes sintieron Que tenían El control Soy Cyborg Cyborg Está Turbiendo Pero No puedes Controlar El caos Garfield Logan Yo soy Doctor Hey Ajá ¿Qué es usted? ¿Un doctor en medicina O tiene un doctorado en odio? Me doy cuenta De que mi nombre Está lejos De ser Sutil Déjame Mostrarte Exactamente Lo que soy Beast Boy No importa De hecho Ya Nada Importará Has Recuperado Muchas Mentes Pero Perderás La Tuya La mente La mente De Beast Boy Era Del tamaño De un país Y entonces Entendió Que era El fin Y solo En el vacío Gritó Raven 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 No puedes Alcanzar A Raven Tengo Curiosidad Héroe ¿Por qué Luchaste Por la Humanidad? ¿Qué Tenías Para Ellos? Solo Quería Que fueran Mejores Quería que Comprendieran De qué Formaban Parte Y una sola lágrima Corrió Como un Gran río Sobre El ojo Del gran Leviatán Por favor No quiero irme No quiero irme No quiero irme Amanda Dice Gracias Garfield Logan Y Adiós No puedo Sentir Su mente No puedo Sentir la mente De Gar Cyborg ¿Qué está pasando allá arriba? Cyborg ¿Puedes oírme? ¿Dónde está Gar? Y una sombra Cayó Sobre Norteamérica Ya Está aquí No No está aquí La mente del joven Se perdió Y todo lo que quedaba Era La bestia Más tarde en Kandak Desesperación Esperanza Inspiración Triunfo El patrón Se rompió Ese día Sal de mí Cosa asquerosa Sal El día En que los héroes Fallaron En salvar El mundo Y un titán Reclamó El planeta ¿Cómo podrán nuestros héroes vencer a las bestias? ¿Qué habrá sucedido con Garth? ¿Y quién es el Dr. Hate? Descubre esto y más La próxima semana En el próximo episodio de Titans Beast World Solo Por el Escuadrón Geek